ah ay este es Juan ay este es Juan, lo tengo mas a mi hacer nos fuimos hay que esperar que eso se suba es ok, dale wooo ahhh nos fuimos nos fuimos 3, 2, 1 fuego 3, 2, 1 fuego no no wow Stephanie wow wow que rico wow wow tengo que acabarme en la boca wow mira la vista a mi wow no 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 wow cuando subes de primera y pata subes a una pila de pies a 400 pies wow mas alto que eso el que tenga vértico ya se muere aquí no el que tiene vértico ya finito finito se murió ese que dice este compa ya esta muerto no mas no le han avisado no no amigo cuando mi tía se va a montar en eso y empiezo este compa ya esta muerto no no le han avisado no le han avisado no le han avisado ¡Gracias!